...de asesinatos, habiendo más de 700 agentes atrás de ellos y pudiendo desafiarlos y continuando su misión, es un experto ya. Volvamos al número 13. El número 13 es el número sagrado en el Islam, José Díaz-Barlán. Te me impresionó eso del 13 a ti. Bueno, sí, me llama de verdad la atención sobremanera. Les mencionaba esto de que el 13 es el número sagrado en el Islam porque sin duda que este crimen va a ser una propaganda todavía más negativa de la que de por sí ya se ganó. Bueno, inmerecidamente toda la gente que practique el Islam, ¿no? Pero volviendo a esto, ellos van a tener esta propaganda negativa en cuanto a la forma en la que se mueven los musulmanes y demás. ¿Usted considera que detrás de este ataque pudo haber algo más involucrado? ¿Qué diferencias, usted que es experto en terrorismo, hay entre un ataque bien organizado por una célula, además de los que ya nos dijo, en un ataque que realizan solamente dos personas? Definitivamente. Un buen punto de observación. Sí, en el Corán islámico, sí se menciona en la época cuando Mohammed recibió supuestamente el conocimiento de Dios en el desierto, el número 13. Es un número para ellos simbólico, como para los cristianos y los católicos, el número 12, siendo un número simbólico representante de los 12 apóstoles, aquí de los 13 mensajeros. Y otra simbología más que no tenemos el tiempo para entrar en eso. Pero, ¿qué pasa? Viendo el análisis del juego cibernético de Grand Theft Auto, yo creo que el muchacho joven estaba influenciado por esto. Entonces, ¿qué pasa? Dos personas se unen. Uno que quiere llevar a cabo una fantasía a una realidad basado en un juego que verdaderamente le ha dado mensajes subliminales, que está completamente indagado en esto y dice, yo quisiera llevar esto a un paso más. Entonces, se encuentra con un hombre que está completamente divorciado, disgustado con la sociedad, entrando y cambiando de religión católica a la musulmana, y entrando en identidad con lo que había pasado y simpatizando con el 9-11. Entonces, se unen dos personas, uno con las ganas de llevar algo en realidad, otro con el entrenamiento de Franco Tirador también en los servicios militares. ¿Y qué es lo que pasa? Creas ahora una fuerza y una unión y una similaridad en operaciones. Lo que pasa es que como se identificaron fue completamente diferente. Yo dudo mucho de que el que haya escrito la carta del tarot hubiese sido Mohamed. Creo que fue el otro muchacho. ¿El muchacho? Sí, más joven. Sí, dicen que las cartas estaban muy mal escritas, tenía la gramática incorrecta. Más probable que sea este muchacho que se ha pasado la vida en una computadora y que no sabe escribir bien. Claro. Es algo interesante sobre lo que se había hablado en el camión blanco, porque todos estos sucesos que han pasado hasta el último disparo que hubo en la guagua, si ustedes miran cuando se estaban llevando las noticias a cabo de que el hombre fue asesinado dentro de la guagua, el chofer, ves que hay hacia adelante un perímetro de 75 yardas, una pared grande. Eso está incluido en el juego Grand Theft Auto, el número 3. La parte de las cinco estaciones de gasolina está incluido también en el juego Grand Theft Auto. Grand Theft Auto, visualizarmente, es un muchacho que coge el juego y se roba un carro y está manejando por la parte civil metropolitana y empieza a dispararle a las personas que están sentadas en la guagua, a la persona que está recordando. ¿Para qué? ¿Por qué? El propósito es gráfico, es de crear caos, entonces es violencia completamente. Es un juego de violencia, ¿no? Es un juego de violencia y extremadamente gráfico, porque cuando tú vas a matar a alguien, la persona está suplicando y rogando por su vida, y cuando vas y lo matas, sale un chorro de sangre. ¿Y ese juego se encuentra en el Internet? Por ejemplo, si alguien de mis compañeros entra ahorita al Internet y busca imágenes de eso, ¿lo puede encontrar? Acceso completo en el Internet y todas las partes donde vendan los juegos de CD para los muchachos de carros. Algo sorprendente. Pero es el juego más gráfico que hay en el mercado en estos momentos. ¿Es un juego famoso? Es un juego superfamoso. Es desafortunado que los padres no estén monitoreando a sus hijos, porque muchos de estos juegos ahora están siendo dinámicamente estructurados para influenciar con mensajes subliminales a los niños. Y yo no soy una persona de crear esas clases de especulaciones, pero esto que ha pasado es prueba de que esta teoría de todas las que se han hecho, porque no tiene motivación todavía establecido nadie, de qué es lo que ha pasado. Ni los mejores psiquiatras, ni psicólogos y criminalistas han podido establecer una motivación. El juego de Grand Theft Auto lo explica parte por parte, nivel por nivel. Hasta las cinco gasolineras, que esto es completamente descrito aquí, ellos mataron a cinco personas en las gasolineras. También habla, lo más distinto, coger el camión blanco y dejar el camión blanco. ¿Lo menciona? Lo menciona, explícitamente. Coger el camión blanco y dejarlo prendido por cinco minutos para que sea observado. Ah, eso lo mencionaste tú. ¿Qué pasa? En eso, cuando usted está trabajando en operaciones clandestinas, para ser un francotirador, usted quiere crear ciertas pistas. Confusiones. De confusión, de contraseguridad. Que la persona opuesta esté yendo por un camino, y usted está ahí en esa otra posición para contrarrestar eso y llevar a cabo la misión. José, José Díaz Balano estaba hablando de una teoría que se le venía a la cabeza así de repente, de que quizá mientras el otro tipo estaba disparando, el jovencito quizá podía tener encendido el auto o pasando el auto para que lo vieran varios testigos y se distrajeran y entonces dijeran, cuando les preguntaron a las autoridades, ¿qué vieron? Pues es más fácil recordar un camión grande y de color blanco, ¿no? Claro. No, ellos estudiaron esto antes que nada, ellos hicieron la investigación de las rutas. Ellos ya sabían de antemano todo lo que iban a hacer. Y se levantaban, es algo sorprendente, porque todavía no se ha podido identificar qué clase de trabajos profesionales tenía. Sí, de qué vivían. Exacto. Pero una cosa sí era cierta, después del desayuno, se levantaban bien temprano para matar una y hasta dos personas al mismo día. Sí. Quiere decir que hay que tener un odio adentro tan profundo y una confusión neurológica tan grande para cada dos días llevar a cabo esta clase de misión que es algo sorprendente. Esto nunca se ha visto en la historia de Estados Unidos. Esto es un caso único, don Carlos. ¿Piensa usted que ahora que los tienen detenidos van a buscar la pena de muerte contra estos dos individuos, como se habla, posiblemente? Una muy buena pregunta. Bueno, hay varias cosas que tenemos que considerar. En Maryland no tienen la pena de muerte. En Virginia la policía sí la tienen. Pero ¿qué pasa? Ahora el gobierno federal quiere coger el derecho de tratar de hacer el caso federal. Yo estaba mirando las secuencias de todas las 13 personas que fueron disparadas y una de ellas fue matada afuera en el servicio postal. Ya eso es federal. Así que no tengo duda ninguna que el gobierno federal tome parte en este caso. Ahora estamos viendo, por ejemplo, esto nos acaba de llegar, esta información. La información dice que la policía, que los fiscales van a reunirse mañana para hablar sobre los cargos específicos y dónde y cuándo los van a presentar. Interesante porque dicen que ayer por la tarde alguien llamó a la línea telefónica que había establecido la autoridad federal para recibir pistas. Que alguien llamó diciendo, yo soy el francotirador y además soy el responsable de un atraco a una licorería el 21 de septiembre en Alabama. Si no es el francotirador o el muchacho que llama, tendría que ser alguien que sabe de la conexión entre estos dos hombres y primero que sabe que son los francotiradores y además que estuvieron involucrados el 21 de septiembre en el atraco a esta tienda. ¿Quién pudiera ser? Algo interesante. Yo creo que fue el muchacho el que llamó. Lo que pasa es que estaban entrando más de mil y dos mil llamadas al día. No solamente eso, el teléfono estaba siendo usado por otras personas que querían dar sus opiniones, personas que querían rendir alguna clase de ayuda. Y en esa confusión masiva, no habían suficientes agentes para tratar de verificar inmediatamente esto. Y claro, se pusieron a estas clases de circunstancias desafortunadamente. Pero usted piensa que fue uno de los dos en que en efecto llamó... No lo dudo, porque recuérdate que llevaron ya a cabo su misión que era el deparar en el número 13, correctamente. Interesantísimo, interesantísimo. Increíble. Ahora dime una cosa.